Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol, escuchen esta historia. En Jamundí, un hombre asesinó al esposo de su compañera sentimental en pleno trámite de divorcio. La historia la tiene Alejandra Ospina. ¿Qué fue lo que pasó? Alejandra. Así es, buenas tardes. Pues las primeras versiones señalan que mientras una mujer y su esposo actual estaban en pleno proceso de separación, llegó el novio de la señora y al parecer por no estar de acuerdo con la separación de bienes o también por un tema de celos, inició una pelea con el otro hombre. Ellos decidieron irse a los golpes a las afueras de la notaría. Eso terminó pues con que uno de ellos terminó con una herida de arma blanca, fue llevado hasta el hospital piloto, mientras que el agresor pues fue capturado por las autoridades. La discusión inició al interior de esta notaría justo en medio del trámite de divorcio entre una mujer y su esposo, con el cual ya no sostenía una relación. En ese momento llega la pareja actual de la señora, el taxista, que es la pareja actual de la señora, saca un puñal donde agrede físicamente a la expareja. Fueron varias las personas que presenciaron la pelea que se registró aquí a las afueras de la notaría única en el municipio de Jamundí. La pareja nueva de la señora como que no le gustó una repartición de bienes y por eso empezaron a alegar y el tipo le propinó al señor una puñalada. Lamentamos este hecho de intolerancia, cosas que no tienen justificación alguna. Según la policía, el agresor, un taxista de 33 años, intentó huir de la escena del crimen pero fue capturado. Gracias a las voces de auxilio, con la ayuda de la comunidad y la oportuna acción policial, se logra la captura de esta persona, la cual ya fue dejada a disposición de la fiscalía y en ese momento ya se está esperando para que sea presentado ante un juez de control de garantías. Finalmente el trámite de divorcio no se pudo llevar a cabo. Ahora esta mujer deberá responder por sus tres hijos, uno que tenía con su exesposo y dos que tenía con su pareja actual pero que ahora está en la cárcel. En la información desde Jamundí, Alejandra Ospinarteaga, Noticias Caracol.